¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Iniciamos este informativo municipal dando la bienvenida a cada uno de ustedes que nos sigue domingo a domingo a través de nuestros distintos medios de comunicación, a través de redes sociales también y por supuesto que hasta ahora están disfrutando un rico almuerzo a lo mejor en compañía de toda la familia. Iniciamos dando la bienvenida a nuestra máxima autoridad comunal y al alcalde de la comuna de Omar Iyerqui. Alcalde, gracias por estar nuevamente con nosotros y compartir las informaciones. Gracias don Claudio. Bueno, primero que todo dar gracias a Dios por la salud, por la vida, ¿verdad? Y de esa forma entregarle un saludo a todos ustedes. Gracias por la audiencia, gracias por acompañarnos todos los domingos para poder conversar sobre el avance de la comuna, sobre los beneficios, sobre las actividades por supuesto relevantes que están ocurriendo en nuestra comuna. Y siempre, por supuesto, es un grato momento para nosotros poder compartir con todos ustedes. Así es. Iniciamos también este informativo, alcalde, con una importante visita. Hoy nos acompaña un emprendedor, digo, vien de nuestra comuna, don Richard Zamorano Arroyo. Bienvenido al programa. Gracias también por estar con nosotros. Buenas tardes, buenas tardes alcalde, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Les mando un saludo a todas las personas que nos están viendo en este momento y esperando confiar en nosotros. Así es. Vamos a estar conversando distintos temas durante este informativo municipal. Iniciamos, alcalde, a propósito de emprendedores sobre esta importante invitación que hizo la municipalidad a la feria Mujer Jefa de Hogar. Un gran evento acá en nuestra comuna. Así es. Bueno, antes de hablar de los emprendedores, quiero saludar también a Richard, que es un emprendedor también. Después le vamos a conocer más. Nos va a hablar de su vida, de su llegada a Cabrero, de cómo observa también nuestra comuna. Y también vamos a hablar del emprendimiento, porque él está entregando un gran servicio a los sectores rurales, ¿verdad? Y hay que estar atentos para poder conocer a Richard. Como usted lo menciona, efectivamente, en tema de emprendimiento hemos avanzado, mis queridos vecinos. Muchos emprendedores de la comuna de Cabrero están, por supuesto, sacando adelante sus familias, sacando adelante sus sueños, con todo el talento que ellos tienen. Con el don que Dios les ha dado y que lo están utilizando en poder avanzar en un emprendimiento. Y le hemos llamado últimamente autoempleo, porque un emprendimiento es un trabajo. Y aquella emprendedora, aquel emprendedor, tiene un autoempleo en ese emprendimiento que permite tener ingresos para poder alimentar a su familia, para poder pagar las matrículas muchas veces en la universidad, para los sueños personales, etc. Tanto sueños que hay en un hogar y gracias al autoempleo, ¿verdad?, pueden sacar adelante estos sueños. Hicimos una feria, como muchas ferias que hemos hecho a lo largo del año, esto es ya algo patentado, que viene desde el año 2013, realizando este tipo de actividades en la Plaza de Armas y en distintos sectores, ¿verdad?, de nuestra ciudad, tanto Cabrero como Monte Águila, donde damos la oportunidad a nuestras emprendedoras que puedan ellas darse a conocer cada día más. Y hemos visto, el 2013 a la fecha, cómo han crecido nuestras emprendedoras. Y nuestros emprendedores también tenemos que incluirlos, pero en materia de emprendimiento, las mujeres son mayoría. Por eso yo quiero felicitar a nuestras mujeres, valorar el gran esfuerzo y trabajo que ellas realizan en el emprendimiento. Y contento porque la hemos capacitado, porque la hemos acompañado, porque hemos valorado su trabajo, porque le hemos dado oportunidades también en espacios de nuestra comuna para que puedan ellas vender su producto. El día viernes no fue la excepción, estuvimos acompañados, ¿verdad?, de muchas emprendedoras que pudieron vender su producto y poder también avanzar en materia de emprendimiento. Y todos crecemos aquí, nuestro blog dice juntos crecemos, junto al sector urbano, junto al sector rural. De hecho, el día martes, frente al Banco Estado, se instalan nuestros hortaliceros, ¿verdad?, con sus verduras fresquitas, con sus huevos, con sus legumbres. Todo el producto del campo que llega a la ciudad para ser vendido. Y, por supuesto, de esa forma estamos también contribuyendo a nuestros emprendedores. La gente del campo está muy contenta por este espacio que le hemos otorgado. La gente del sector urbano, por supuesto, de la misma forma, porque cada día estamos preocupados de nuestros emprendedores. Muchos han criticado nuestras actividades costumbristas. Yo les quiero recordar que desde enero, con la fiesta de la chilla, la llego a suelta, hasta diciembre, con la fiesta de la fiesta costumbrista, me refiero de la frutilla, pasamos todo el año en actividades costumbristas y damos mucho, mucho empleo. Apoyamos a nuestros locales, por supuesto, para que tengan un espacio más para vender sus productos. Y estamos contentos porque hemos visto como un emprendedor desde un triciclo ha saltado a un pequeño furgón y eso le permite más comodidad, mejor traslado, menos recarga física, etc. Y ese es el orgullo que nosotros sentimos en este minuto. El municipio está avanzando con sus emprendedores. Queridos emprendedores, siempre confiando en su municipio. Acá tiene un alcalde amigo que, por supuesto, conoce sus necesidades, conoce sus sueños y con eso estamos avanzando para que les vaya bien en la vida. No es tan solo, le estamos acompañando. Así que un gran abrazo a todas nuestras emprendedoras, a todos nuestros emprendedores y siempre confiar en ustedes. Si hay un tropiezo, si se cae en alguna oportunidad, se deben parar porque son, por supuesto, ganadores, son triunfadores en materia de emprendimiento. Así es, importante este avance para nuestra comuna y a propósito también de emprendedores. Acá está con nosotros don Richard Zamborano. Don Richard, comenten un poco, ¿cómo llega usted a la comuna de Cabrero? ¿De qué lugar era, de qué sector era antes? Comenten un poco también parte del trabajo que desarrolla acá en nuestra comuna. Sí, mira, bueno, yo vengo de Santiago. Siempre mi afán fue venir a vivir acá al campo. Me encanta la gente del campo. Trabajé en el Transantiago, tuve un accidente en Santiago. Por eso nos vinimos con nuestra familia para acá y decidimos radicarlo acá en Colicheo. En Colicheo Estudio. Entonces, la idea de nosotros fue siempre tratar de, porque me gusta el campo, me gusta la gente, entonces, ¿qué es lo que hice yo? Tratar de ayudar un poco a la gente, tratar de que pueda aportar en qué granito, en qué podía ayudarlo. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Yo vi la necesidad que tenían ellos, que llegaban muy temprano acá al pueblo. Entonces, me busqué un bus y lo puse un poquito más tarde del otro bus que pasa más temprano, para que ellos no pasaran frío tan temprano, los que tenían que hacer compras, que ahora los locales a las 10, entonces, no estén tanto rato en la calle. Perfecto. Importante emprendimiento, hay un importante aporte para nuestra comuna. Vamos a estar en un momentito más, alcalde, profundizando sobre este tema. Es parte para que ustedes sepan un poco correspondiente a nuestro invitado al día de hoy, un emprendedor también de la comuna de Cabrero que conoce una realidad y que ya está en nuestra comuna, específicamente en el sector allá de Colicheo. Alcalde, también hay que informar que otros vecinos también del sector rural, específicamente Puentes Negro, recibieron una importante noticia. Sabemos que ha sido un trabajo ardo para lograr esta palabrita, que no pagarán peaje. Así es. Linda palabra, no pagar peaje. Exacto. Que penoso hubiese sido que los vecinos del sector de Puentes Negro tuvieran que pagar peaje por vida. Ya yo pienso, y así hubiese sido, que no hubiese existido bolsillo que resistiera esta carga de dinero, ¿verdad? Por eso que nos pusimos a trabajar desde el primer día. Nosotros, el 6 de diciembre del 2012, asumimos esta administración y asumimos, por supuesto, con este proyecto ya caminando y nos encontramos con varias dificultades. Problemas de expropiación, problemas de pasarela, de paradero. Nos encontramos con dificultades en la misma rotonda, el ingreso de Cabrero, que era una rotonda muy pequeña que los camiones no iban a poder dar vuelta, etc. Habían varios detalles y dentro de eso, por nombrar algunos nomás, estaba el peaje de Puentes Negro. Perfecto. Entonces, no era posible que un peaje dividiera primero nuestra comuna. Exacto. Porque el peaje está a metros del límite con la comuna de Yungay. Perfecto. Y además está antes de Puentes Negro. Entonces, empezamos a trabajar de inmediato, por supuesto, con el apoyo de todos los dirigentes del sector de Puentes Negro, liderado por Luis Vega, que desde el primer minuto puso toda la confianza en nosotros para poder avanzar. Yo le dije, ni un problema, esta administración está para apoyar a su dirigente, siempre, a toda su gente, pero con diálogo. Vamos a avanzar con diálogo para lograr, por supuesto, los recursos, porque aquí era una materia de recursos para poder hacer una vía de servicio que permitiera el ingreso al sector Puentes Negro sin pagar peaje. Y empezamos a trabajar. Todos estos años, le hablo del 2012, porque desde el primer día empezamos a trabajar en esto, pasó el 2013, 2014, 2015. Llegamos al 2016 y con una satisfacción de que todo el diálogo, todo el trabajo que hicimos con el ministerio, con el mismo ministro, con Jorge Muñoz, que fue el inspector fiscal que asume después de Ignacio Ureta, que era el anterior inspector fiscal, a Carolina Narváez, que era gente también del Ministerio de Obras Públicas, apoyado siempre por la concesionaria y por empresas así, ellos hacen la obra. Y todos juntos, logramos el financiamiento. Y hoy día podemos decir con seguridad a los vecinos Puentes Negro que a más tardar en diciembre de este año, estamos inaugurando la calle de servicio que les va a permitir a los vecinos llegar a Puentes Negro y salir de Puentes Negro sin pagar un peso en el peaje. Ahora, si los vecinos van hacia la cordillera, por supuesto, no hacia Puentes Negro, tienen que pagar peaje. Pero lo relevante de este proyecto es que ellos no van a pagar peaje porque logramos esta calle de servicio. Así que un abrazo a todos los vecinos de Puentes Negro, gracias por depositar esa confianza en este alcalde, en nuestra administración. Y por supuesto, no les defraudamos y hoy día están los hechos plasmados en una firma en donde el alcalde es garante de que esto se cumpla a más tardar en el mes de diciembre. Importante, alcalde, lo que usted acaba de mencionar. Vamos a escuchar lo que nos dijo el presidente de la Junta de Sino Puentes Negro, don Luis Vega Martínez. Logramos de que el peaje quedara donde se encuentra hoy día previa convenio de la calle de servicio. Porque si no había calle de servicio, todos podían tomar su peaje e instalarlo en el límite de la provincia que era lo que nosotros siempre peleamos. Entonces, como ellos ya tenían avanzado en el terreno, lo dijeron que quién le iba a pagar en eso, logramos nosotros con un consenso con los vecinos más con ellos de que sí accedíamos que se quedara el peaje acá previa la calle de servicio. Que hasta la idea era avanzar parejo. Ahí estaban las palabras de don Luis Vega obviamente agradeciendo el gran trabajo que se ha realizado en conjunto con los vecinos del sector para lograr este importante objetivo como es no pagar peaje en este sector. Vamos ahora a la información de la semana. Iniciamos nuestro espacio de la información de la semana. vamos a hablar de una importante noticia alcalde, un espacio importante que han entregado los docentes de nuestra comuna para realizar un centro obviamente para toda la familia y cada una de las personas que pertenecen a la educación. Así es, don Claudio. Estamos tremendamente contentos por lo que está ocurriendo en materia de educación. Esto es inédito en la región, en el país y espero que por supuesto estas políticas se repliquen en otros lugares. quiero antes de comenzar a dialogar de este tema enviarle un saludo a todos nuestros profesores activos y también a nuestros profesores retirados que ya cumplieron una gran etapa de su vida entregando principios, valores y la enseñanza que cada alumno requiere. dentro de esos profesores está mi madre aprovecho de enviarle un gran saludo a ella que es mi fiel auditora los días domingos junto a mi abuelita y a mi tía así que le envío un gran saludo a ellas y a todos por supuesto quienes nos están observando que son parte de la familia educativa de la comuna de Cabrero y también de nuestro país. Nosotros avanzamos en materia siempre de espacios para nuestros profesores no tenían donde reunirse siempre estuvo la voluntad de facilitar el auditorio del municipio espacios en las escuelas que ellos pudieran tener para que se pudieran reunir y nace esta idea de poder buscar un espacio al aire libre retirado de las aulas retirado de los establecimientos para que pudieran ellos descansar realizar sus reuniones de manera distinta y nace este desafío de buscar un centro de entretención un espacio que nos permitiera construir ahí un centro recreativo para todos nuestros profesores y empezamos a trabajar encontramos un terreno de 5.000 metros cuadrados en media hectárea y lo plasmamos en un traspaso de terreno en comodato al colegio de profesores pero antes de entregar este comodato también pensamos en que juntos crecemos en que juntos a todos debemos disfrutar y debemos también ser parte de los beneficios y le planteamos la directiva liderada por Mauricio Galvia que le envía un gran saludo un gran presidente creo que sus principios también permiten que él pueda liderar este proceso de la mejor forma posible y por supuesto permitimos que este proyecto fuera también para los asistentes de la educación porque solicitamos al presidente que pudieran incorporar a los asistentes de la educación y así fue no hubo duda de aquello porque son un equipo y también se incorporan los asistentes de la educación o sea todos quienes trabajen en educación tanto en el departamento de educación en la parte administrativa profesores asistentes de la educación van a tener posibilidades el día de mañana de poder ser parte de este megaproyecto que contempla varias cosas por ejemplo un gimnasio camarines un quincho familiar hay piscinas una cancha multiuso áreas verdes esta es la primera etapa estamos hablando de un proyecto de 200 millones de pesos que ya tiene un financiamiento en su etapa inicial que pronto va a comenzar y que el día de mañana va a permitir que nuestros profesores en tiempo de verano en tiempo de invierno sus vacaciones la navidad el año nuevo verdad puedan tener un espacio para disfrutar con sus niños con su familia con sus colegas y poder también renovar energías renovar fuerzas para seguir avanzando en materia de educación porque la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos a nuestra generación a nuestros alumnos es la educación por eso que hechos no palabras porque yo puedo decir felicidades profesores lo están haciendo bien pero también aquí estamos entregando un incentivo para que ellos sigan trabajando de la forma que lo han hecho hasta el día de hoy así que un abrazo este es un gran logro y espero por supuesto ser parte de este gran proyecto en lo que es su ejecución y en disfrutar por supuesto el día de mañana de este recinto que es para todos ustedes nuestros profesores asistentes de la educación así es una gran noticia obviamente nuestros profesores están muy contentos vamos a escuchar lo que nos dijo don Mauricio Galvez Torres presidente de Cabrero por supuesto el colegio de profesores si es una bueno como se dice hoy día se ha hecho historia he tenido un sueño en el lado de muchas personas que han pasado la diligencia del colegio de profesores y este último directorio lo plasmó en trabajo concreto para hacerlo de la idea llevarlo a un proyecto ejecutado ahí estaban las palabras del presidente de este cierto colegio de profesores Cabrero don Mauricio Galvez obviamente agradeciendo al alcalde este gran apoyo que ha entregado el municipio a través también de su departamento de educación para poder entregar este importante servicio a cada uno y bien lo decía usted compartir junto al asistente de la educación y toda la familia de este sector en su primera etapa así es su primera etapa porque viene toda la etapa que bordea los 200 millones de pesos que va a permitir por supuesto que los profesores puedan disfrutar ahí ahora hay otro desafío yo le dije al colegio de profesores si este proyecto avanza bien si vemos motivación de los profesores asistentes de la educación tenemos más terreno para seguir entregando a nuestros profesores son dos hectáreas y media hemos entregado media hectárea es decir queda espacio todavía suficiente para seguir creciendo en este espacio que va a ser de recreación para todos nuestros trabajadores también el alcalde dio sus palabras don Domingo Sepulveda de la asociación de funcionarios no docentes de Cabrero escuchemos lo que nos dijo que nosotros lo veíamos lejano y aprovecho en esta instancia para darle las gracias al colegio de profesores a su presidente Mauricio Calves cierto por incluirnos en este proyecto gran proyecto creo que es un beneficio no tan solo para nosotros sino para nuestras familias también ahí estaban las palabras de don Domingo también obviamente agradeciendo este importante este megaproyecto para todos los que pertenecen al área de educación con las palabras de don Domingo terminamos este espacio la información de la semana regresamos entonces a nuestro informativo municipal y vamos a ir de lleno a conversar con nuestro panelista invitado don Richard bueno sabemos que en el transcurso de este tiempo usted ha desarrollado un emprendimiento acá en nuestra comuna algo nos adelantaba con respecto a un recorrido obviamente para este sector rural que beneficia mucho a nuestros vecinos si como les decía anteriormente bueno fue muy difícil este proyecto me acerqué a la comuna mucha gente sabe que me costó mucho entonces por el tema de de los papeles me acerqué al alcalde el alcalde creyó en mi proyecto fuimos a la sereni salió esto así que hoy en día estoy muy contento con lo que ha sucedido yo paso por el sector de colicheo progreso después voy a quinel tres veces a la semana quinel hasta que más o menos la gente se vaya adaptando al sistema lo puedo tirar toda la semana más adelante perfecto importante alcalde entonces lo que nos acaba mencionando nuestro invitado este recorrido que beneficia a un gran sector mencionaba algunos lugares también este último recorrido si esto pasa por maquiegua los canelos los caos importante alcalde ese sector que está con pavimento así es yo quiero agradecer a richard de verdad porque richard como hablábamos al comienzo del emprendimiento él es un emprendedor que quiso invertir sus ahorros de la vida en comprar una máquina en poder sacar los detalles de la máquina y hoy día ya estar en servicio verdad operando en nuestra comuna y específicamente en nuestros sectores rurales yo quiero valorar ese esfuerzo porque yo lo que veo acá es corazón es ganas de ayudar no hay una intención de hacerse millonario porque él es el chofer él es el cobrador él es el trabajador y el emprendedor entonces yo quiero valorar también el trabajo de richard porque gracias a él hoy día estamos entregando conectividad a colicheo al progreso y por supuesto al sector de quinel que es el sector más alejado por el lado norte de la ciudad de cabrero de nuestra comuna de cabrero así que estamos súper contentos por aquello me comentaba richard que empezó con poquitos pasajeros de a poquitos ha ido sumando más la gente yo estuve el día jueves el día viernes perdón en el sector de quinel reunido con los vecinos del sector y lo único que yo escuché es gracias gracias a richard gracias a la gestión gracias por este medio de transporte que permite conectividad y que también permite ahorro en los bolsillos de la gente esforzada de nuestro sector rural y ellos están comprometidos por supuesto con nuestro emprendedor de apoyar estos viajes y también me comentaba richard que para él era una gratitud ver la gente de cómo sube alegre hay unos niñitos también que decían yo me quiero ir en el bus algunos llegan a la municipalidad a hacer sus trámites o sea richard a poco va conociendo también el recorrido y las necesidades que la gente tiene en el sector rural y también yo pienso que el día de mañana se van a ir adecuando los recorridos y la ruta de acuerdo a lo que los mismos vecinos estén planteando al emprendedor así es importante aporte para todo este sector rural bueno cómo ha sido la recepción de la gente ahí arriba del bus o sea qué han dicho las personas que han subido al bus no toda la gente carismática es un orgullo estar aquí en el pueblo yo como les digo vengo de Santiago me encanta la gente del campo por eso me radicé acá porque el carisma de la gente del campo es muy lindo entonces los niños suben alegre me han felicitado han felicitado la gestión del alcalde de los apoyos que ha tenido con nosotros los caminos están cada vez mejorando estamos a punto ya de que termine todo el paso de Aquinel que es muy bueno para mi máquina porque es muy grande entonces muchas veces se puede echar a perder cualquier cosa y estamos recién empezando entonces que esté el camino bueno es muy importante así es importante entonces en unos minutos más alcalde vamos a seguir conversando con don Richard y nos vamos a entregar ahí los horarios más o menos a qué hora pasa luz por este recorrido así es y hay un tema importante igual que estábamos en reuniones y se escuchó una bocina súper fuerte importante porque los vecinos valoraban eso que él cuando va al sector rural va tocando la bocina y saben ya que pasó entonces van saliendo después para tomar baja así va escucha entonces como están muy alejados muy retirados muchas veces de la calle principal entonces así se dan cuenta que voy pasando y bajando a poquitito y van tomando el bus se le graduó un gran servicio para cada uno de nuestros vecinos de estos sectores rurales educación técnico profesional alcalde importante también para nuestra comuna así es un gran abrazo a nuestros estudiantes de los liceos tanto A71 como B79 a nuestros profesores por supuesto a seguir creyendo en ustedes a seguir disfrutando de esta linda edad que es ser joven y de esta linda época de la enseñanza media nosotros como municipalidad como administración realizando todos los esfuerzos para que a ustedes les vaya bien y que el recurso que nos llega del ministerio de educación sea inyectado directamente en la educación para que ustedes sean beneficiados en materia de educación hemos avanzado estamos muy contentos de nuestra infraestructura de nuestro transporte de los útiles del mismo uniforme que entregamos de la cultura del deporte del ballet del canto de tantas cosas que estamos realizando en materia de educación y en esta jornada de la técnico profesional solamente reconocer la labor del estudiante esa labor del respeto de la perseverancia de los principios de los valores mis queridos jóvenes yo lo único que quiero como alcalde es que les vaya bien nosotros ya tenemos más edad ustedes están en una edad muy joven que no les permite visualizar la vida de una forma diferente porque también estuve su edad fui maduro cuando maduramos por supuesto nos damos cuenta a lo mejor de lo que no hicimos en el pasado y cuánto nos gustaría volver para poder realizar cosas que eran importantes en nuestras vidas por eso es importante escuchar a los padres escuchar a los adultos a los familiares a esta autoridad que quiere lo mejor para ustedes les invito a que ocupen sus espacios por supuesto cuando haya que disfrutar tenemos que disfrutar cuando haya aniversario gritaremos bailaremos y lo pasaremos muy bien pero cuando haya que concentrarse en una sala de clase lo debemos hacer porque es para nuestro bien nunca pierdan ese entusiasmo de estudiar siempre es el minuto por supuesto para estudiar y yo les invito por supuesto a confiar en ustedes y nunca dejar de lado el estudio que es lo que les va a permitir el día de mañana enfrentar la vida de diferente forma ustedes van a ser padres van a ser madres y por supuesto eso apoyado de una del estudio apoyado de un cartón profesional les va a permitir enfrentar la vida de una forma diferente así que a estudiar y les felicito por ser parte de la técnica profesional de la comuna de Cabrero importante entonces felicidad a cada uno de los alumnos que celebraron estos importantes días alcalde de extensión de alumbrado público también comenzó a ejecutarse este proyecto municipal así es nosotros en la comuna de Cabrero lo que es Cabrero Monteay La Charrúa cambiamos luminarias LED y en un 80% de los sectores rurales cambiamos a sodio hubo un cambio de todas las luminarias 2.947 luminarias se cambiaron en toda nuestra comuna un caso importante que yo lo valoro mucho por ser alcalde de la comuna fuimos la cuarta mis queridos vecinos la cuarta comuna del país con más luminarias aprobadas y eso es gestión eso es trabajo eso es preocupación y eso es visualizar que estos proyectos son necesarios para todos nosotros pero faltan los sectores rurales y como administrador de los recursos que son de todos ustedes logré financiar luminarias para 23 sectores rurales con una inversión de casi 55 millones de pesos vamos a potenciar las luminarias en varios sectores por ejemplo en el sector de las obras de Cabrero las obras de Río Claro Villa El Rosal El Rosal Villa Magisterio La Quinta Poniente Estero Los Zapos y cuatro sectores de Charrúa que es La Puntilla Villa Los Sin Casa Pantanillo y Charrúa Sur después vendrá la instalación junto al complejo deportivo de Cabrero Membrillar Pasaje Rocha La Pulgada Hijuelas de la Mancha Villa Los Canelos La Paz del Salto de Laja La Mancha y en Quinel el acceso a la represa y también a la escuela esta es una primera etapa lo que hemos dicho que cada año vamos a ir potenciando las luminarias de los sectores rurales para dar seguridad y por supuesto entregar inversión como lo hemos hecho hasta el día de hoy en el sector rural no se olviden que por el hecho de tener LED en nuestra comuna tenemos un ahorro interesante y ese ahorro lo vamos a inyectar directamente a potenciar nuestros sectores rurales con más luminarias para que año a año podamos ir viendo como la luz llega también a los sectores rurales así que un abrazo gracias por confiar en nosotros y esta es una señal clara que siempre la preocupación ha estado con todos nuestros habitantes juntos crecemos junto al sector urbano y también junto al sector rural una gran noticia entonces para cada uno de nuestros vecinos de estos sectores que ya ha mencionado el alcalde que va a ir mejorando poco a poco la luminaria concurso de cueca alcalde también hay que felicitar a los ganadores de este concurso de cueca así es un gran abrazo a todos los bailarines de cueca a todos quienes participaron y quienes están en casa les felicito a quienes no les invito todavía es tiempo para entrar a algunas clases de cueca y esperar a las fiestas patria con un buen pie de cueca como buen chileno yo quiero felicitar a la cueca básica lugareña que fue la ganadora verdad Catalina Molina con David Herrera del colegio Esperanza de Montaigla la cueca básica Guasa Javier Bobadilla Gutiérrez con Javier Abello Díaz del colegio San José y también la enseñanza media Guasa que fue Sigrid Guiñez Figueroa con Sergio Paredes Maldonado del Liceo A71 de Montaigla a todos ellos enviarles un gran abrazo un gran saludo gracias por representarnos gracias por bailar tan lindo la cueca y ahora el desafío por supuesto de representarnos como comuna para tener los mejores resultados agradecer también a nuestros dos conjuntos folclóricos que es el parte del Bafolca y también Brisa Campesina que son grandes en la música grandes intérpretes verdad de nuestro de nuestro baile nacional y en nuestra música folclórica como es tradición en nuestro país así que a ellos un gran abrazo y gracias por el apoyo que siempre nos han entregado así es alcalde después de esta importante noticia nos vamos al deporte Plaza Saludable ya está instalada en el sector de Colicheo una gran noticia una gran noticia también para usted don Richard que es de este sector así es la verdad que estamos contentos porque en materia de espacios públicos espacios que son de áreas verdes hemos avanzado y eso está a la luz eso está es observar nuestra comuna cómo hemos avanzado en materia de áreas verdes y en esta oportunidad le tocó al sector de Colicheo verdad una plaza perdón al sector del progreso el sector del progreso podemos hablar de Colicheo que es una placita que ya existe el sector del progreso teníamos un sector de área verde estaba lleno de matorrales lleno de zarza las bancas no existían no había juego estaba de verdad muy abandonado el sector y con una inversión municipal con gente nuestra logramos poner máquinas de ejercicio logramos reponer los juegos que estaban las bancas están en buenas condiciones está todo limpiecito está impecable lo único que falta ahora que vamos a instalar son los basureros que se nos quedó pero los vamos a instalar ahora para también preocuparnos de toda la limpieza del sector de la plaza estamos súper contentos porque inauguramos esta nueva placita con mucha gente en el sector del progreso dirigente a pesar del día de la hora y del frío estuvimos bien acompañaditos y esta placita por supuesto es para reforzar el trabajo que estamos haciendo en nuestros sectores rurales vamos a seguir invirtiendo recursos en ella esta es una primera etapa que quedó muy bonita después nos saltamos a Jardines del Alto en donde también estuvimos bien acompañados con nuestros vecinos inaugurando estas máquinas de ejercicio que fueron solicitadas por mucho tiempo y por supuesto hemos avanzado en las placitas de Villa Andinos 3 Villa Futuro Plazuela Los Guindos Plazuela Los Frutales de Cabrero y en Villa El Edén de Monteayla y también en Colicheo hace dos años inauguramos una linda plaza que por supuesto año a año tenemos que ir reforzando el sector o sea eran sitios que nosotros los convertimos en lugares para entretención y compartir por supuesto con la familia de todos los sectores así que estamos súper contentos y más contentos también porque vamos a comenzar el 31 de agosto a las 5 de la tarde con la primera piedra de lo que va a ser esta plaza hermosa en Monteayla que también ha sido esperado por los montagrinos hace muchos años así que en materia de inversión de espacios públicos vamos avanzando eso permite que menos delincuencia menos grupos en estos sectores que a veces son oscuros y heriazos y lo más relevante que es un espacio que lo entregamos de forma abierta para la familia para los niños y para los jóvenes para que se ocupen de buena forma así que muy contentos por estos proyectos y por supuesto tenemos que seguir avanzando en esta materia voy a invitar a que escuchemos a dos vecinas del sector del progreso muy bueno para el progreso y para la juventud para los niños muy bonito muy bonito en la plaza me parece muy bien porque así las personas van a poder estar mejor en estado físico ahí estaban las palabras de nuestro vecino obviamente agradeciendo estas plazas saludables que obviamente beneficia a toda toda la comunidad cabrero campeones de voleibol en este caso alcalde en la rama femenina así es como usted lo querrá decir don Claudio efectivamente tenemos campeonas en el voleibol enviarle un gran saludo a todas ustedes decirles que desde el municipio estamos observando cada triunfo cada movimiento que realizan porque vemos que van avanzando quiero agradecer a los monitores por supuesto a Richard Burgo que es un gran deportista de la comuna y que ha respaldado el deporte por muchos años y que hoy día ya estamos viendo fruto de todo su esfuerzo bueno hace muchos años también que han venido con triunfo pero hoy día podemos disfrutar un nuevo triunfo de lo que es el voleibol en nuestra comuna de Cabrero en temas de deporte vamos avanzando Claudio nos estamos vistiendo de pantalones largos estamos muy contentos de todo lo que hemos hecho en materia deportiva tenemos mucho entusiasmo de nuestros niños de nuestros jóvenes adultos en todo tipo de deporte así que les invito a que sigan confiando en ustedes nosotros haciendo todos los esfuerzos desde el municipio para implementar más infraestructura para mejorar la existente y por supuesto darle la opción que todos los deportistas puedan tener un recinto y un espacio para poder disfrutar en su propia comuna aparte de toda la logística y el apoyo que año a año estamos brindando a todos nuestros deportistas así que a nuestras campeonas felicitarlas sigan adelante tenemos un desafío a fin de año de poder hacer el campeonato con Cabrero ya estamos buscando los recursos y de esa forma verdad seguimos potenciando esta rama del voleibol Alcalde también hay que comentar a nuestros vecinos que hoy se está desarrollando en el gimnasio del liceo Cabrero el primer campeonato comunal de ajedrez una importante disciplina también para nuestra comuna así es a todos los amantes del ajedrez verdad si ustedes quieren tener una entretención después del almuerzo en este minuto vámonos al gimnasio del B79 acá en Cabrero y ahí vamos a poder observar verdad toda la disciplina del ajedrez a los campeones a los niñitos a los jóvenes adultos todos quienes están en este minuto jugando este interesante deporte como es el ajedrez así que nos vemos pronto allá así Alcalde también hay que dar una buena noticia para los amantes del deporte tuerca el autódromo ya prontamente va a tener una importante noticia así es ayer usted la entregó ya la entregamos y ayer Claudito empezaron las obras ya y eso nos da la certeza que para el mes de septiembre en la carrera del 19 no recuerdo bien si es 19 de septiembre que es la copa municipalidad de Cabrero vamos a tener un autódromo asfaltado de las mejores condiciones para que la competencia cada día tenga mejor nivel así es Alcalde también hay que mencionar que también Charrua tendrá prontamente una multicancha techada así es bueno vamos a inaugurar la verdad ya la tenemos ahora la inauguramos el 30 de agosto a las 3 de la tarde multicancha techada en Charrua en materia de educación vamos avanzando con todo en materia de deporte vamos avanzando con todo así que el 30 de agosto a las 3 de la tarde les espero a todos los charruanos y todos los vecinos que nos quieran acompañar para inaugurar esta espectacular cancha techada en el sector de Charrua también acá tenemos otra gran noticia como es esta inauguración del patinodromo una noticia muy esperada por muchos hemos visto las calles de nuestra comuna ya repleta de jóvenes niños en patines parece que muchos ya sacaron sus patines que estaban guardados por muchos años así es esa es la alegría que tenemos Claudio que cada inversión que estamos realizando efectivamente está apuntando a poder contribuir en el deporte en el crecimiento de todos nuestros niños y jóvenes de la comuna de Cabrero así que yo les quiero invitar a todos ustedes que el 3 de septiembre a las 11.30 horas nos acompañen a la inauguración del patinódromo municipal acá en Cabrero vamos a tener competidores nacionales que van a unas olimpiadas a China van a estar acá en Cabrero y también hay un compromiso el próximo año a ser el nacional de patina acá en Cabrero por eso digo que en materia de deporte nos estamos vistiendo con pantalones largos así con esta noticia terminamos lo que es la parte deportiva está Don Richard acá con nosotros Don Richard sabemos también que en el sector de Curucheo han habido mucho avance usted algo mencionado de los caminos del buen estado también sabemos que la escuela los puentes el pavimento también del camino ha mejorado mucho la vida de cada uno de los vecinos allá sí, muchas gracias alcalde por esta ayuda para los vecinos que cada día los caminos se echan a perder los vehículos entonces mientras él apoya esta gestión de siempre estar arreglándolo escucha los vecinos no gastan de su bolsillo entonces me gustaría siempre que estén siempre apoyando ese tema así es importante el sector alcalde que ha permitido por supuesto también que nuestros vecinos puedan cada día mejorar su estilo de vida con todo el progreso que hay también para el sector de Curucheo hay que entregar también Don Richard el recorrido los horarios más o menos cierto del bus de este emprendimiento que usted tiene acá en el sector que viene a beneficiar a cada uno de los vecinos que día a día están usando este servicio claro bueno a partir de de esta semana estamos recién empezando a medida que se vaya adecuado el servicio pero tengo la salida desde Curucheo hacia Cabrero a las 8 y media de la mañana que pasa por el progreso a las 9 más o menos llegando aquí a Cabrero a las 9 y media salgo de aquí mismo hacia Inel directo y bajo a las 10 10 10 y cuarto más o menos nuevamente hacia Cabrero Inel son 3 días a la semana para que lo sepan lunes jueves y viernes y con el cheo progreso toda la semana así es importante entonces esta información para que nuestros vecinos puedan apuntar ahí y conocer los recorridos de este bus que por supuesto presta un gran servicio para cada uno de estos sectores Alcalde con esta información estamos llegando ya al final de nuestro informativo municipal queda una invitación que hacer así es por supuesto queda una invitación yo quiero invitar a todos nuestros vecinos a este taller de teatro clon y malabarismo todos los que quieran incorporarse lo pueden hacer en la oficina municipal de cultura que está en el primer piso de la municipalidad así que todos los amantes del teatro el malabarismo tenemos ya monitores para este tipo de actividades también hay una invitación importante para todos los amantes de las mascotitas el domingo 4 de septiembre anoten por ahí domingo 4 de septiembre a las 11.30 horas plaza de armas de cabrero plaza de armas de cabrero y el domingo 11 de septiembre a las 11 horas plazoleta frente de carabineros en monte aila todo invitado porque vamos a tener vacuna antirrábica vamos a tener concurso el más parecido a su amo la gracia a su mascota y el mejor disfraz así que lo vamos a pasar súper súper bien bueno y también como lo decía anteriormente quiero invitar a todos ustedes a que nos acompañen el 31 de agosto a las 5 de la tarde en la plaza de monte aila vamos a estar instalando la primera piedra de lo que va a ser esta gran plaza para todos nuestros monte ailinos para todos los cabrerinos para todos los visitantes para la comuna en general y todos quienes lleguen a conocer nuestra comuna específicamente monte aila vamos a estar poniendo la primera piedra vamos a hablar del detalle del proyecto quienes no conocen el proyecto vamos a estar también conversando el proyecto vamos a tener una pantalla LED grande mostrando el proyecto para que lo conozcan también vamos a tener un momento de preguntas también si es necesario y por supuesto vamos a hablar de los plazos de la ejecución del proyecto que no es menor son varios meses de construcción de esta plaza una gran noticia entonces para nuestros vecinos del sector de monte aila y para cada uno cierto de los vecinos que ya pueden ser uso de esta plaza de monte aila y esta primera piedra para que puedan participar de ella con esta información estamos llegando al final de nuestro informativo quiero agradecerle a don Richard que nos haya acompañado y le doy la oportunidad también que se pueda despedir agradeciendo a todos por la invitación agradeciendo al alcalde por apoyar nuestra gestión agradeciendo a todos a los vecinos vecinas que van a subir en mi máquina en mi bus esperando que todo esto salga en bienestar para todos ustedes también saludar a mi esposa a mis hijos a mi familia a mi amigo vecino que me conocen a mi mamá que está en Santiago agradeciendo a todos por esta iniciativa que estoy emprendiendo y como les digo nuevamente ojalá apoyar a esta comuna y al logro que hizo nuestro alcalde gracias don Richard por estar con nosotros bueno y también al alcalde la oportunidad que también se pueda despedir de nuestros vecinos gracias don Claudio contento por supuesto de estar un domingo más junto a todos ustedes un gran abrazo Richard también me sumo a las palabras suyas un abrazo a toda su familia también a todos mis amigos a todos los vecinos de la comuna en general agradecer por supuesto la audiencia que nos dan domingo a domingo para poder conversar sobre cosas relevantes que están ocurriendo en nuestra comuna de Cabrero agradecer a Dios por la energía por la sabiduría que siempre me entrega para poder avanzar en procesos importantes que son de relevancia para todos ustedes si Dios nos da salud y vida nos volvemos a encontrar el próximo domingo a través de TBC a través de Radio Carina y por supuesto a través de Estación X gracias alcalde bueno también agradecer a nuestros vecinos porque nos siguen domingo a domingo a través también de nuestras redes sociales nuestro perfil en Facebook y canal de YouTube nos volvemos a encontrar el próximo domingo si Dios así lo permite ¡Gracias!